Bueno, hola a todos, chuales, aquí estamos con un nuevo vídeo de Francisco Alonco López, y bueno, en el Far Cry 3, pues nada, ya he conseguido el AK-47, ahí lo veis, bueno, pues vamos a ir a conquistar en este vídeo, pero un momentito, para ver cuánto estoy grabando, bueno, tengo que conquistar en este vídeo, pues, algunas, algunas torres de radio, es lo que solo he hecho, tomado, porque llevo jugando un poco, pero bueno, he mostrado este gameplay, el segundo gameplay de Far Cry 3, un juego que a mí me gusta bastante, y me lo paso bastante bien, bueno, vamos a coger un coche el primero, así, bueno, lo que os tengo que comentar es que, a lo mejor, hoy o mañana, subiré el segundo capítulo de Beyond the Souls, la campaña que él ha hecho de, la ha hecho de, no, del demo, el demo de Beyond the Souls, bueno, cogemos el coche, y no vamos a ir hasta la torre radio, que la sea con mi conquista, bueno, a ver si me mata, que yo cuando sé, no sé again. La cámara de primera opción es que parece muy fácil y todo eso, pero no, eh, no para nada, pero Cusadme un poquito, ay que bonito, ay que bonito Oh tiene una cascada, que guay No, ay que guay Pues al final no, hay que ir para allá Al final no tenemos que atravesar el río, me he cago en todo lo cagable Joder Voy a ir cogiendo otro del coche Yo es que te digo Con un otro del coche, no tarda un huevazo No sé para allá, pero bueno, tengo No, aquí creo que sí, es que no, aquí que es otro coche, sí Joder Cuando llegue a 10.000 visitas En total, la cena en especial, que tengo 10.000 visitas, ya tengo 3.000 Pues no, 5.000 todavía, 5.000 La cena en especial cantando, ok Bueno, seguimos, eh, estamos por aquí, en la K-47, ya lo veis Ves que ya lo tengo Y, a mi UUH 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 Ya, tengo Bueno, a ver si no me encontramos ningún animal, tigre o cualquier cosa que nos bate Si mal estamos bastante jodidos Vale, tenemos que ir allí Allí Que grande vida que no ¿Por qué nos haremos? No 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 Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre No voy a peñar ¿Por qué no me dicen? Aguanta con mi vecino ¿No? Creo que me está faltando el niño Es faltando el niño Se me voy a ir Se vale Porque me logramas o no Si, se está mal a ver, ya se ha muerto, a ver, papá mira si paso, cogeme el coche, ve, ve, pues muchas gracias y nos vemos allá, para toda la radio, pero creo que ya estamos cerca, si, con esta cuentecita ya, ya llegamos, bueno, ahí se llama Toro Radio, no coño, está lejos, está bastante lejos, es el culo de tu madre, hostia, 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 Coño, aquí creo que hay que ir para arriba, pero aquí cojones ya. ¡Hostia, un oso! No lo habia visto, pero... Hay un oso. ¡Hostiaos! Hay un oso. Joder. Había unos chavales. Vale, aquí vamos a dejarlo en el coche. Hay un poco de miedo porque puede aparecer un tigre o algo. Bueno, por aquí no aparecerá nada. Ah, aparecerá nada. Estamos seguros. Pude, que había ahí fiebre. Bueno, ya ni el coño de la atrapa, así que continuamos. A ver si por lo menos quedaría el mapa. Bueno, el peligro es en peligro. Vale. Vale, ya estamos a puntito. Puntito, a puntito, a puntito. A ver. Puntito. 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 Joder, aquí sí que se ve bien. Se ve de puta madre. Perdón para la palabra. No, que coño. Este es mi canal y se pueden decir para atrás. Bueno, ya estamos aquí en la torre radio. A ver si la podemos conquistar. Conquistar. Y bueno, subimos por aquí. Es un poco difícil, eh. Porque hay que hacer aquí un poquito de chulibrio. Subimos. Sin ningún problema. Le quedan ya muy pocas balas. Y una granada. Y seguimos. Bueno, vamos por aquí por las escaleras. Ahí, 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 ahí. Eh, qué bonito, qué bonito el juego. Ha hecho bonito el juego, eh. Muy bonito. La verdad. Joder, me cago en todo lo cagable. Y me cago en paletes, coño. ¿Por dónde hay que ir? Me cago en la puta. Joder, ¿por dónde hay que ir? Eh, ¿por dónde coño hay que ir? Campeón o no se porque. Ya con Dios, no se por dónde hay que ir. Vamos a ver, sí, sí. Y... T... 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 ¡Joder, yo no se por dónde hay que ir! Me cago en todo, tío. Que no... Joder, me cago en la puta. Niña No se por donde ir Espera, espera, espera Me cago en todo Si me decía Y encima no se como de pasar Por esta puta mierda, macho Me cago, Dios Joder, macho Y encima me caigo y me muero Me cago en todo Joder Vaya feliz, tío Vaya feliz, vaya feliz Me lo vemos Joder Vamos, vamos a cagarme ya Venga, mira, mira, viviendo Quedan balas, pero poquísimas Como en todo Estamos cerca Pero vamos bien Mira, si nos vamos a conquistar Pasará porque tenemos hijos Por aquí Otra vez Por aquí abajo Y yo sabía que quisiera dejo Cojo la esqueletura Por aquí por aqui por aqui coña tengo que abrir esta coleta me cago en la puta oh si no es la de esta pues lo joder uff yo voy a abrir la de esta lo voy a abrir cuando nunca lo joder voy 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 por donde se puede pasar macho por donde joder que aqui no hay nada tio por donde carajo se puede pasar la chingada coño y otra me lo muero y otra me lo muero joder se va a por culo voy a cojar una capilla va para culo ve si no pero donde estaba el timor de la liga esta por aqui se va por aqui se va por culo de la torreta a la vista de mis amores uuuu que loco uuuu 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 me la pego uuuu uuuu ostia se siente el cosquilleo macho se siente el puto cosquilleo uuuu 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 bueno donde estamos jason vale ok chau oh y uuuu uuuu sin u acta nu ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Cabien! ¿Me muestran un puto carro? ¡Eh! No, pero bueno... Eh, bueno... Eh, eh, eh! Espera, un momento... No... ¿Quién va por la meta? Me vieron mucho a la otra vez... En la realidad... Podría irnos, ¿no? No puedo, eh. No me digas que no... Muy bonito... Aunque ya hay un momento donde... Tantas aroes... Es claustrofóbico... Claustrofóbic... Bueno, estamos cerca, ¿no? Vamos, vamos, por la puta. No nos va a salir del área, ¿no? Va a salir del área, ¿no? Va a salir del área, ¿no? ¡Uah! Sí, 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 sí. Corra eso. No, ¿cuánto llevo? 14 minutos. No pasa nada. Espera, estamos en una misión principal, ¿no? No, no. No, no, no. ¿Pero que no le voy a salir mi misión principal? No... No, no. Joder mi misión principal, tío. O sea, misión principal, joder. Todo que no tiene un territorio, que sí, pa' loco. Y ahí, ¿cuántas cosas he hecho ahora? Bueno, vamos a cortar Hoja roja, vale Seguimos, por aquí Vamos a cortar más Para vender y comprarme armas mejores No solo una K por mi Siguiente Joder, tío, no puede subir ¿En serio? Joder, macho Joder, me cago Un mal macho Yo te voy a recuerdo el monte de los teletabies Es el monte de los teletabies, chaval Es el monte de los teletabies La hostia Es el monte de los teletabies Y es el monte de los teletabies Chaval Hostia, que bien Boa, boa Vamos a ir a una torre radio que no se la agrega antes, coño ay esto es re rabia también lo probamos, no pasa nada a 3.259 muertos muy bien, muy bien, muy bien se ve el agua a ver si se va a caer también, ¿no? no se cae no es huele las cascadas y todo no se va a caer el ordenador porque ya no va para atrás, que más te da ¿por qué se ve bien? es que se va a caer también como se caiga, no sé, se va a caer ahora y que me di cuenta que lo apareces tú claro claro, pero el vídeo huele, huele bueno, pues no puedo llegar, ¿eh? huele se cae en el vídeo, un montón de rotas huele esto hoy en el mundo rápido, ¿eh? vale, vamos a poder llegar por lo menos al agua esto también, ¿eh? 37, 28 huele 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 me la voy a jugar, ¿eh? me voy a tirar el agua huele 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 Esto es un mar, mar. He encontrado el turno, me lo he tomado con él todavía. No hay espacio. Por lo mejor ha perdido, perdido se me atrevió. ¡Perdido se me atrevió! Yo no lo he visto en el programa, pero no me interesa. La mierda. Con respeto. Pantallados, 19 minutos. Joder, es muy bonito el juego, eh. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se me atreva! Se ahoga, se ahoga, se ahoga, se ahoga. Pobrecito, macho. Lo he visto. Ya se me atreva. Y yo no lo he visto en el jardín. No sé si me atreva aquí. No sé si me atreva aquí. No sé si me atreva. ¡Y quiero aguantarla en un puto de alcohol, tío! caí en un barco que lo roban, su cofre no lo vale, que cuyo, allá, hay un barco que nadie de coña, yo no lo pillo, su madre lo va a pillar, una, 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 una , una, 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 un ataque, una, 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 otra , la tomé ahí, si no, no team hoja venga a hablar, bueno, aquí si, NO, no side, no , abandonando, no, abandonando, Ya no pide, joder, entonces eso puede pasar, digo yo, con 19 minutos de vídeo, de vídeo, de vídeo, controlado de la manrea,podtitulado, de vídeo, continuación de également, Y un momento Eh Hasta aquí lo vamos a dejar, eh Al fin me he encontrado en un tribunal, mira, mira No sé cómo se puede ver en un tribunal, ahí Se ha hecho juego No sé, no sé No sé, no sé Bien, bien, empezamos Bueno, pues, luego hay una maquilla Y luego lo dejo aquí Y le hago un like Ah, mira, la red está No, igual No hay dominición, perfecto Un like y favoritos si os ha gustado Y suscribiros, por favor Bueno Adiós Hasta la próxima Adiós